Buen día a todos y bienvenidos a Laberinto de Divisas. Les saluda José Ricardo Ortejaén aquí desde Barcelona. Hoy es lunes, junio 5 de 2017 y vamos a iniciar lo que es la sesión europea ya dos horas avanzada la sesión. Lo que es un recuento, los lunes son bastante tranquilos en el mundo de las divisas, al menos que haya un evento bastante importante que altere la dinámica del mercado. Conocemos un poco los titulares, otro ataque terrorista cerca del puente de Londres, el London Bridge en el Reino Unido y pues el mercado no reacciona como algunos esperaban, se esperaba un gap, esa ausencia de precios rápidamente precipitando ventas a la baja y el mercado pues abriendo, favoreciendo al dólar americano. En respuesta a esta incertidumbre no se da. Todavía el mercado está, se puede decir, en modo de digerir la información que absorbe de las nóminas no agrícolas, el famoso NFP que sucede el primer viernes de cada mes. Se espera el consenso, una figura cerca de 185 mil posiciones, pero sea al final una figura registrada de 138 mil. El mercado obviamente empieza una venta masiva en lo que es el par dólar americano contra yen japonés, recuerde, en forma de incertidumbre, al percibir los inversionistas, incertidumbre se avalanchan en los que son conocidos como safe haven. En este caso hemos hablado dólar americano contra yen japonés y dólar americano contra el franco suizo. El yen japonés y el franco suizo en esos escenarios son favorecidos y se registra un avance de más de 100, aproximadamente 130, 140 pips a favor del yen japonés el pasado viernes. Todavía el mercado, aunque vamos a ver rebota de mínimos, todavía está esa debilidad presente, se siente esa debilidad presente del dólar americano. Hay que recordar, como siempre, que al usted invertir u operar productos apalancados o de alto rendimiento, su capital está en riesgo. Este video y toda la información presentada es de carácter educativo y por ende no constituye oferta de asesoría privada ni oferta de venta de productos relacionados. Vamos entonces a iniciar directamente a nuestra plataforma MetaTrader 4, plataforma por excelencia en el mercado retail, más de 20% del mercado. Vamos a revisar, primero, antes de saltar al libro negro del Forex, herramienta que utilizamos para tendencia, vamos a ver el estado del dólar índice. Siempre hemos hablado de la importancia de entender activos correlacionados. Y aquí podemos observar, vamos a hacer una ampliación. Vamos a observar esta zona que ya teníamos marcada en videos anteriores. Primero, la zona 96.70 que en este momento actúa como un soporte crítico, como quien dice, do or die, o hace o muere el dólar índice. Muy importante. Y esta debilidad aquí, este movimiento bajista del índice, usted lo va a poder observar en los pares, los siete mayores del dólar americano. Muy importante, debe haber un deslizamiento, recuerde, continuación de este movimiento, cierre y apertura por abajo del 96.70. Lo lógico es aterrizar aquí, el 96.10, que sería el próximo soporte. Que usted puede observar a mano izquierda, es un soporte bastante interesante, ya que refleja el rechazo fuerte a partir de octubre. En esta zona de octubre, aquí también hay lo que es, quiebran los precios. Viene toda esta sección de la mitad, la segunda mitad del 2016. Para tomar en cuenta, pasamos entonces al libro negro del Forex. Vamos a estudiar el dólar americano contra el yen japonés. Lo encontramos en gráfico de cuatro horas. Vamos a hacer una observación en este gráfico. Antes de ver los niveles en cuatro horas, podemos observar esto que es muy importante. Recuerde, el mercado le va a usted a indicar, a través del gráfico, zonas importantes donde los inversionistas, el dinero, vamos a hablar del dinero inteligente, el dinero institucional, pues ha tomado decisiones. Aquí hubo un, antes de esta caída, esta parte de la caída, vemos el múltiple rechazo de esta zona. Esta zona es el 110, un nivel psicológico, el nivel 110.00, más que todo. Un nivel psicológico importante. Aquí vemos el romiento, se convierte esta resistencia en soporte, soporte, soporte. Y si hacemos una zona aquí, fíjese, vamos todo hasta la izquierda. En esta zona aquí, a partir del 2016, también un nivel muy importante. ¿Qué puede acontecer? Pues que los precios lleguen aquí, reboten directamente o cierre y apertura y haga una continuación para llenar este pequeño gap, esta ausencia de precio. Vamos a cerrar entonces el video de la sesión con los niveles del libro negro del Forex en 4 horas. Vamos a tomar aquí la zona. Y perfecto, entonces tenemos nivel importante de soporte a la baja, 110.30 y continuando el 109.70. Niveles de resistencia, 112.10 y posteriormente el 112.60. Eso sería todo por la sesión europea aquí en Labarito de Divisas. Lo esperamos, lo vamos a estar con ustedes en la sesión americana. En donde vamos a estudiar un poquito más de proyecciones y también medidas de riesgo. Gracias, nos vemos pronto.